Los familiares de Julio Ángel de la Cruz dijeron que todo se produjo en medio de una fiesta de fin de año en la empresa 3C Print en un resort. La víctima y el victimario eran empleados de la firma. No tienen claras las circunstancias, solo se sabe que Eduardo, un compañero, lo agredió con una arma blanca y que su pariente llegó con graves condiciones a su casa en el sector Villa María de la capital. Fue un resort del trabajo y le hicieron eso a mi hermano. Ese muchacho le hizo eso a mi hermano y fue de ligencia de ellos, de los recursos humanos, de la jefa. Bueno, yo le pido a la autoridad que lo agarren y que le echen sus años, más de 30 años, porque no fue un perro que mató. Te ve, él le enterró ese puñal en la cabeza. Indicaron que el asesino solo lo conocen por Eduardo, quien luego de cometer el hecho se encuentra prófugo. ¿Cómo va a ser posible que una empresa se lleve a un sinnúmero de muchachos para un resort y entonces para el colmo de los colmos matan a uno de ellos que andan con ellos y no le dan los primeros auxilios? Los internan en una clínica por allá, supuestamente, y aprecian supuestamente al que lo hirió y ni tan siquiera fueron tan responsables de apreciarlo. Fue un abuso lo que cometieron con él. Fue un abuso lo que cometieron con él. La jefa de recursos humanos se lo llevó vivo y se lo trajo muerto a su madre. El barrio está conternado porque eran los muchachos del problema. Insisten en que la empresa actuó con negligencia, por lo que también la someterán a la justicia. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.